Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Dibuja Fácil. En este video te voy a enseñar cómo dibujar cabello en Photoshop. Estaré usando el Adobe Photoshop CS5, unas medidas de 2000 x 1850 píxeles, una resolución de 800, el color será A67C52 y estaré utilizando una tableta Wacom modelo bambú. Así que vamos a comenzar. En esta ocasión yo ya tengo preparada mi área de trabajo y estaré utilizando como ejemplo el mismo dibujo que utilizamos en el video donde enseño a dibujar cabello. Pero bueno, crearé una capa nueva y utilizaré mi herramienta pincel, daré botón derecho y ya saben, le voy a dar en la flechita esta y utilizaré Natural Brushes 1 o 2, el que ustedes escojan. Y vamos a seleccionar este que es como un pincel recortado diagonalmente, es que es el que tiene como que la textura del cabello, pero eso no nos basta todavía. Así que lo que haremos será ir a Window y a Brush Presets. Se nos abrirá este pequeño menú y nos aseguraremos de que esté marcada la casilla Shape Dynamics y también donde dice Scattering. Les recuerdo que yo uso el Photoshop CS5, así que no sé cómo sean el menú de los pinceles de otras versiones de Photoshop, pero en esta ocasión yo le voy a dar acá en donde dice Dual Brush y voy a escoger uno que diga Chalk y este escoger uno pues, bueno ya ven que tienen diferentes formas pero todos son muy parecidas, entonces hay que escoger el que más se adecue al trazo que estamos buscando. Así que escojan el que más les convenga. Ok, ahora voy a probar, este, dar unos cuantos trazos a ver si este pincel me conviene y escoger un color de cabello, este está bien y este, ok, ya veo que sí me funciona, así que este va a ser el que utilice para hacer como que la pintura mate del cabello. Esta parte la pondré un poco, este, bueno la capa del cabello la pondré más, en un tono más bajo, más, con una transparencia un poco más ligera. Pero bueno, ya empezaré a hacer mi parte del mate y poner mi pincel en modo normal. Ok, ahora sí, esto lo haré en cámara rápida ya que solo consiste en cubrir todo el área del cabello con un solo color base o color mate como le quieran llamar y una vez terminado selecciono el mismo color pero un poco, con un tono un poco más oscuro. Esto lo haré pues precisamente para darle los toques de sombra y de variaciones de luz que hay en el cabello. Una vez teniendo el color adecuado pasamos ya saben igual capas de cabello por todos lados hasta encontrar pues los tonos de sombras que estamos buscando. Una vez terminado con la parte oscura procederemos a escoger un color un poco más vivo, más brillante y esto lo usaremos precisamente para dar los efectos de luz o de brillo o de reflejo en el cabello. Como ya he dicho anteriormente el cabello tiene muchas capas y por lo tanto diferentes tonos de luces y sombras. Por lo tanto yo volveré a escoger un tono aún más claro para poder hacer los tonos de luz que se encuentran en la parte superior del cabello o simplemente la parte externa en la cual todavía se alcanza a ver algo de reflejo o de luz. Mientras que por dentro o debajo de las capas se encuentra un tono más oscuro. Una vez conforme con cómo quedó el cabello utilizamos la misma capa en la que estamos trabajando y la arrastraremos hacia aquí abajo en este icono que tenemos aquí para duplicar la capa y le daremos en estos ajustes de capa le daremos en multiply o multiplicar como ustedes lo tengan y miren nada más que resultado tan bonito tenemos. Y ahora como último detalle lo que haremos será escoger la herramienta smart tool presionando la tecla O y acá en la esquina en lugar de shadows le daremos clic para pasarlo a high lights y vamos a bajar el nivel de exposure a un poco menos de la mitad. Como ya he explicado anteriormente esta herramienta es ideal para resaltar por lo tanto la utilizaremos para resaltar únicamente en las partes luminosas que es donde ya hemos puesto anteriormente nuestros trazos más brillantes. Dando trazos de realce únicamente en las partes reflejantes y brillantes de la cabellera que acabamos de dibujar. Esto lo hago en cámara rápida porque es un toque final realmente. Y ahora sí ya estamos a punto de terminar. Lo último que falta es tomar la herramienta borrador y dar un zoom bastante largo para poder ver el borde de la cabellera y empezar a borrar los trazos que se salieron del borde. Porque al final terminan sobrando unos trazos o unos pelitos que están ahí demás que no deberían estar ahí. Miren pueden notar le hago zoom y ahí están unos pelos que pues no quedan. Entonces nada más vamos a retocarlo. Ya saben borrando los pelitos que sobraron, los que no deberían estar ahí. Los borro, los paso en cámara rápida porque pues es bastante lógico lo que estoy haciendo. Y bueno una vez terminando de borrar los trazos innecesarios que estaban al borde se puede decir que ya hemos terminado la ilustración del día de hoy. Y bueno esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, queja, etc. puedes ponerlo en los comentarios y yo con mucho gusto te responderé en cuando pueda. Te recuerdo que el método utilizado en este video es un método que podría decirse que yo desarrollé con técnicas que yo mismo aprendí y pues esta es la manera en la que yo lo hago y así se me hace más cómodo. Recuerda que hay muchas otras maneras de hacer esto pero esta es la manera en la que yo lo hago y es así como te lo estoy compartiendo. Si gustas también puedes seguirme en Instagram que es donde publico pues mis dibujos personales y otros proyectos y detrás de cámaras o lo que sea. Y ya como último por favor no olvides suscribirte, darle me gusta, compartirlo, ese tipo de cosas y más que nada compártelo con esas personas que quisieran aprender o que necesiten saber acerca de este tipo de técnicas en Photoshop. Próximamente estaré subiendo más videos. Y bueno esto fue todo. Gracias, hasta la próxima.